Los documentos que fueron obtenidos por medio de la Oficina de Acceso a la Información muestran que con fondos municipales se compraron almuerzos por 115 quetzales para cada empleado municipal. El secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Carlos Ortega, manifestó que para hablar sobre el tema se necesita una carta dirigida al Sindicato de la Comuna. El alcalde confirmó el gasto y expresó que cada año los empleados municipales efectúan dos viajes pagados por la comuna. El 30 se fue al paseo, ya el día primero, el día de azueto, que todos los trabajadores descansaron. Son situaciones que no podemos negarlo porque ellos se lo han ganado por derecho. Y un alcalde ahorita que venga a quitarse, emplazan la moni, empiezan a trabajar con el mal deseo y dignificar un poco al trabajador. Yo creo que el trabajador necesita dignificación para que también ellos puedan trabajar con pasión y con amor hacia su pueblo. Rogelio Pérez Juárez, concejal quinto, y que se autonombra concejal de oposición, dijo desconocer la cantidad de dinero que se gastó en el viaje. La plataforma ciudadana también denunció que la comuna, en abril, para una sesión de consejo pagó 1.400 quetzales por 10 almuerzos para los integrantes del consejo. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, Maynortoc, Noticiero Guatevisión. Gracias. 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 Gracias.